bienvenidos a un nuevo vídeo de robin hood sherwood builders y qué tal cómo estás bienvenido a ganar el nuevo vídeo de robin hood builders o sherwood craos sherwood builders algo de eso era que estábamos haciendo pues mira la misión principal que tenemos hoy es lo que ves es lo que hay lo tenéis arriba a la izquierda hay que montar la reputación de la región de barnes de dale del 17 al 40 por ciento es decir esta región de aquí la que veis en verde que es esto de aquí bueno se puede ver aquí también barnes dale hay que aumentar reputación imagino que hasta esta raya que será el 40 cómo se hace eso pues por lo que pone aquí es ayudando a la población local es decir haciendo mis sencillas enemigos en el campamento esto estaba recuperado antes pues será matando a esta gente ayudando en las misiones estas y haciendo estas cosillas de aquí y eso es lo que vamos a hacer hoy básicamente vamos a viajar un poquito por aquí ayudar a toda la gente que podamos e hizo una misión hizo una misión y también hice uno de estos creo que hice este de aquí que era como unos botones en el suelo no el que vimos en el episodio anterior otro de que sólo había seis botones y poco más vamos a ver qué quiere está y así vamos cogiendo misiones y por cierto conseguí este otro arco que es un arco de recluta y buena calidad maravilloso pues venga vamos a hablar con esta chica que seguramente lo que nos va a decir es que si te gustan estos vídeos te dejes un like dejes un comentario ahí yo que sé qué cenaste ayer yo qué cené ayer no me acuerdo gazpacho creo y compartas el vídeo eso ya sería maravilloso vamos a hablar con marian el principio de los ladrones el principio de los ladrones un poco pero me preocupa han pasado tantas noches sin dormir para poder establecernos aquí no hay cien a la vista estás ocupante bien de nuestra gente atendí a quien pude con lo poco que quedaba del herbolario en el herbario poder recoger nuevas plantas pero necesitamos equipamiento más adecuado para atender a los heridos graves vale habrá que hacer un edificio para esto seguramente dime cómo puedo ayudar tenemos la mayoría de los materiales de construcción así como los planos recoge unos juncos suelen crecer junto a los ríos y después revisa la construcción vale tenemos que hacer un algo aquí que hay esto es una misión vale tenemos tres juncos yo aquí metí dos juncos vamos a meter aquí todos los materiales que recogido en las misiones pan de cebada y piedras minen rama vale tenemos que dejar ahí misiones 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 tenemos aquí la pestaña de completadas y hay principales y secundarias y aquí tenemos las secundarias eso es habla con pequeño juan para completar esta misión reúne esto para marian necesitamos pino y juncos en el almacén y averigua que ocurre en la mina de hill del golf encuentra nicolás el comerciante vale todo esto lo que podríamos hacer imagino que eso beneficiará a esta misión que irá aumentando estas cosas vamos a hacer esta que completé la misión pero no fui a hablar con él sabes o creo que sí lo hice pero no se guardó no suena ya haber ido a hablar con este al acabar la misión a mí me suena mucho no sé qué habrá pasado venga vamos para allá aquí lo tenemos yo contigo ya he hablado súper raro pues bueno da igual ya lo tenemos emisiones no sé qué botonera misiones mira la jota journal a perfecto encuentra nicolas abrió que pasa la mina esto como es recoger ya lo haré de vuelta a casa o algo así vamos a seguir esta misión de hecho vamos a hacer la que esté más cerca por cierto estas líneas te llevan al punto de viaje rápido más cercano vale no es nada más que eso visto que me estaba volviendo loco y al final ya vi lo que era esa misión está aquí un poquito lejos no a ver la otra la otra tenemos un poquito más cerca así que yo creo que vamos a hacer lo siguiente estamos aquí no vale vamos a despejar este campamento luego vendremos aquí luego aquí que esto dispara la cuerda y mata a los enemigos suena bien no a lo mejor saqueamos este almacén real y luego ya venimos aquí a este pequeño pobladito a ver qué se esconde venga vamos a hacer eso por aquí y siendo de noche no sé si me podría ocultar más o mejor hasta luego vale aquí tenemos enemigos toma alguien más por aquí si tenemos uno ahí me gustaría ya que soy robin hood centrar todo mi árbol todo mi árbol de habilidades en el arco básicamente que dices poco por hacer el payaso me gustaría centrar todo mi todo mi mi potencia todas mis habilidades aquí básicamente a ver cómo te muevas aquí veis ya he cogido algunas cosas que son estas de aquí Pues lo centraré todo por aquí Tengo 12 disponibles Vale, pues no, lo miraré detenidamente Porque si me pongo a leerlo ahora Pero básicamente todos son Como veis, resistencia, daño Precisión Daño, daño O sea, es menos Iba a decir difícil, menos complicado de lo que creía El árbol este, no son habilidades como tal Simplemente aumenta el porcentaje De cosas No he visto ninguna todavía que te dé una habilidad nueva O sea, es aumentar Lo que ya tienes, estas estadísticas Básicamente, vale Pues nada, no lo voy a subir ahora, ya lo subiré Y aquí falta este Por reventar Y ahí lo tenemos Gracias Me llevo también este dinerito De aquí Y por aquí, es que este ya lo saqué Vamos aquí, a ver si este Y así veis Como resuelvo uno de estos, bueno, ya visteis Como resolví el de los espejos Pero se ve que hay unos Que son más complicados y más guays Ah, mira, ya tiene linterna No me acordaba Pedazo de linterna Linterna Pedazo de linterna, eh Cuarenta mil lúmenes Cuatrocientos millones de lúmenes Mira, aquí lo tenemos Vuelven a ser espejos Pero claro Es de noche Así que imagino Que no hay forma de hacerlo Yo a esto le puedo dar con el arco, ¿no? Bueno, si no me... Eso es Ay, no puedo... Amigo Puedes pasar por ahí ¿Qué me estás contando? Nada Palancas activas Pero cuerdas no rompes Nos vamos Directamente a este almacén No, no, no Esto de aquí, esto de aquí Bueno, de hecho Perdónate por los líos Pero así desbloqueamos puntos de... De viaje rápido Vámonos para allá ¡Oh, no! Carteles de se busca Yo esto no lo puedo ir quitando A ver, ahora sí Vamos a bajar hasta el almacén Vamos a intentar... A ver, básicamente Asesinar a cualquier persona Que se haya dentro Porque... Yo puedo saltar por aquí Madre de Dios Podríamos ir Por aquí ¡Hala! Y se rompe el tobillo Por aquí Abrir la puerta Abrir cofre ¡Ah, lo puedo robar! Me parece maravilloso Esto que acaba de pasar, eh Y yo puedo... No No puedo Y a este lo puedo reventar ¡Hala! ¡Qué mal! No hay suficientes flechas Me cago en la leche Oye, la cámara ¿Qué pasa? ¡We are under attack! ¡Uh! Ese no va a volver a ocurrir, amigo ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 vale Se ha roto el arco La cámara va muy mal Se ha roto el arco Y esto lo reparo yo ¿Cómo reparo esto? De baja calidad Vale Y esto De baja calidad Pues nada Me quedo con ese arco roñoso A ver Además sale la jugada mal Yo quería hacer ahí un salto Super épico Y... ¡Ahí va! ¡Hello! Nivel 12, chaval ¿Qué haces, pringao? ¡Ay! ¡Que me he cansado! La estamina ¡Ah! ¡Fuego, amigo, pringao! Hostia, un caballero Templario ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Dónde vas tú tan deprisa, amigo? Nada, guardamos Guardamos resistencia ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, gracias! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué haces? Nada, este me lo bajo Pero rapidísimo La IA Es un poquillo Mala, ¿eh? ¿Qué haces? Te lo digo, ¿eh? Un poquillo Deja un poco que desear Así que nada Quedarnos aquí Reventando a este Poco a poco ¡Oh, oh, oh! Que nos reviente Ah, pues no Malísimo Una flechita más Amigo Que eres Robin Hood No te puedes cansar por tensar El arco cuatro veces Venga, ya, ya lo tenemos Oh, recoger Cofre oficial Y esta espada No me la puedo llevar yo Bueno, pues me he cargado uno oficial Entonces este campamento Reputación no obtenida O sea, aún tengo que robar más cosas Vale, es que aún queda gente aquí Amigos Aún queda gentuza Óyete A ver Hola Nada Un par de fechas Y nos los reventamos Esto donde vas tan chulo Donde vas tan deprisa Pum Vaya, my lord Vale, recuperemos esta mina Fallaste ¿Veis? Eso es lo que digo Vale Esto va de que cada enemigo Tiene Yo que sé Dos mil de vida Cada ataque Quita un porcentaje Dependiendo de X Cosas Y ya está Un juego de rol básicamente Ah, que Ah, que Porque un flechazo en la cara Vale Que no eres Boromir Quiero aguantar 40 flechas Y se murió Vamos a coger Estas cosillas Y encima las flechas Han rebotado en su cuerpo Ah, mira Fantástico No me gusta nada La forma de tener que recoger objetos, eh Oh, un caballo Abre puerta Maravilloso Vale, ya nos hemos cargado todos Creo No sale nadie más Y ahora hay que recoger Plata y cosas Que haya por aquí Todo lo que encontremos No lo llevamos Bienes robados Vale, vale, vale A ver Por aquí Hemos abierto la puerta con la llave Por cierto Bueno, esta no la de allí Que viene a ser lo mismo Y ahora sí que debería poner Reputación ganada Vale, ya lo tenemos Ya lo tenemos Recordad Llenar vuestras cantimploras Vuestras botellas vacías Aquí Vámonos a ese puntito A ver Que misión especial Tenemos ahí Y luego a ver Si podemos Entregar algo De lo que hemos robado Esto está abierto Cómo no Pero bueno Súper útil esta En fin Uy Evento normal de la primera noche iniciado Vale, hay que romper esa cuerda Ya Toma Al más puro estilo Robin Hood Y tú Uy, uy, uy Me ha esquivado el cabrón Bueno Imagino que a ese No habrá que matarlo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te cansas Que te cansas Toma Un láser o un brazo Creo que el sacerdote ese Le he disparado Pero no había que matarlo Ojo, ojo, ojo Pero aprovecha Ahora que estoy Muerto, tío Madre mía Hasta luego Oye El evento Hay un arquero por ahí, ¿no? Sí Sí que hay un arquero Había Hay otro arquero ahí Uy, uy, uy He fallado Ah, le ha explotado en la cara La flecha, chaval Ok Pues ya hemos liberado A esta pobre mujer ¿Fue el derecho de pernada? Son tiempos sin ley Pero sí, sigo entera Aunque mi Edwin no Malditos lores ¿Qué le hiciste a ese lord? Entregarme Fecharme la rodilla Y leí tan fuerte Que se le juntaron los ojos Venga, va Vale Decisión Me gusta Como nuestro objetivo Es aumentar la reputación Voy a decir que se lo quede Porque la otra acción sería esto Quedármelo Y ganar oro Pues voy a decir que se lo quede Eso es Y que aumente Y se viene al campamento Con el oro O sea, ya me lo he dado luego Hemos ganado ¿1,5? Me parece fatal Pero bueno Y aquí ¿Qué sois? Bueno, aquí hay una manzana Que por cierto Me le debería comer Un pollo o algo, ¿no? Un Kentucky Pues misióncilla de esta terminada Aquí No había venido nunca Ay, mierda Vale Son diarios A lo mejor algunos Tienen alguna misión Mira, soy yo Qué majo Pero no lo sé Y ese pueblo Es donde teníamos que ir Vale, vale, vale Pues mira, vamos a A desbloquear un punto Un punto De viaje rápido Que son los caballos Las puestas Mierda Es que me he dado cuenta Que puedes disparar a las ratas Vale Ya hemos desbloqueado esto Punto de control Espero que esté durmiendo Porque tiene mala pinta esto Cazador A ver este Comerciante Ah, mira Este me vende bálsamos Resina de pino Vinagres y tal Y mi oferta Eso voy a decir Yo no le puedo vender a este Le puedo vender Pero por ahora Esto que me da El cofre del oficial Mejora ítems Vale Nada, no voy a vender nada por ahora Tenemos aquí un comerciante Vamos a ver las misiones Vale Vamos a coger A ver que nos cuenta esta Vale Vale, me ha pedido Que robe una cubertería de plata Pero creo que ya la tengo ¿No me ha pedido algo, Robin? ¿No me ha pedido algo, Robin? ¿No me ha pedido algo, Robin? Es conocido que uno No podría encontrar Una más formidable Fue En el entero ¿No me ha pedido algo, Robin? Solo encontré esto Bien Yo asumí que... Gracias, Robin Esa es la Quizás Te lo diré No tienes ¿Qué es esto? ¿Inventar o lleno? Pues mira Con esto vamos a mejorar Eso El bálsamo este No sé Salmón Bálsamo Vienes robados Imagino que se los tendré que Que dar a alguien Lo que sé Y... Liebre asada Vale No llores más Que ya te da lo que querías, tío Ah, que está aquí Este muerto Lo siento mucho Me voy Descanse en paz Competencia poco saludable Aquí está una misión Y aquí hay otra misión disponible Vamos a hacer esta Que entre comillas Es principal A ver que nos cuenta Este hombre Vale Justo he ido por donde no era Ah Cuéntame, buen hombre Ah, vale Perdón Mira, pues sí que a lo mejor Te venden alguna cosilla Le he vendido unos collares que tenía Que creo que son para venderlos Que no tienen ninguna otra función Y nada Este dice cosas muy raras No entiendo lo que me quiere decir Así que vamos a ver Qué nos comenta Administrador Administrador Cazador Administrador Vamos a ver qué nos dice El administrador este Oli, ¿es usted el administrador? Mira, justo la pregunta Ah, vale Y ahora le devuelvo Todo lo que he recuperado Por ahí Estos tres bienes robados Vale, vale, vale Perfecto Vale 29% Y ya no lo tengo en el inventario Obviamente Vale Ya entiendo cómo va yendo Esto de robar Y devolver a los pobres Lo voy entendiendo ¿Usted qué le pasa? Una parte de que Bueno, vamos a dejarlo ¿Qué quieres? ¿Has visto a mi Elric? ¿Has visto a mi Elric? Eh, no sé de qué me hablas Mi hijo No sé Lo busco Qué bien Me llamo Robin Hood Oh, el... Me parece Ay, Dios No Vale Seguir la misión Encuentra a Elric Y Elric ¿Dónde? ¡Wow! Está lejos Elric Chaval Está lejitos Elric Vamos a ir aquí Buscamos a Elric Y... ¿Qué os parece hacer Esta misióncilla de aquí? Que parece que tiene buena pinta Venga, va Vamos para allá ¡Elric! ¡Elric! Va a apagar la luz Va a encender la luz ¡Elric! ¿Elric? Ah, pues no ¡Eh! ¡Cáñamo! Eso, van a tener unos buenos canutos Yo creo que lo que necesitamos ¡Uh! ¡Ay! ¿Qué hago? Estaba apuntando Con lo que no era Que sí, que ya te he helpado Estoy en ello No te protejas ¡Ay! ¡Dios! Vale, hay que mirar la estamina De subirla o... O hacer algo, ¿eh? Porque no me puedo cansar Tanto ¡Uf! Oh, qué suerte Qué suerte en hacer esa... No sé ni lo que he hecho Bueno, que sí, que me llevo aquí Vuestras cosillas Vuestras cosillas ¿Elric? Elric Imagino que será este, ¿no? Hola ¿Te bajas? Está bien, gracias ¿Cómo no sabes? ¿Cómo crees? Mi madre Exacto ¿Te prometí que llegara a ser insalvo? ¿Eh? ¿Te traes? Perfecto Ya hemos salvado A... Elric No hay que llevarlo, ¿no? A ningún... A ningún lado Perfecto Eh... Vamos a ver... Esa misióncilla A ver con qué nos sorprenden ahora Porque la de antes Ha estado guapa, ¿eh? ¡Uy, bo! Se ha tropezado Yo no he sido, ¿eh? Pasad patas del vídeo Veréis que se ha tropezado Yo no he hecho nada A ver qué tenemos por ahí Un momento Porque me quedan Pocas flechas Ah, necesito madera Y por aquí tengo madera Sí, voy a hacerme unas flechas Porque si me quedo sin el medio del combate Puede ser desastroso Vamos a meternos Una cervecita Antes de atacar Nos irá bien Perfecto Pues venga Vamos allá Evento de decapitación Vale, imagino que habrá que Que cargarse A ese Antes de que ocurra Yepa Pues en la pierna Mola porque si le das en una pierna Mira, eh Va cojo durante un rato Eso está Muy guapo O sea, este juego Es como que ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! Como que está muy bien pensado Pero tiene como cosas Pochas Aunque no creo que sea mi ordenador Para que se vea así de pochito ¿No? Y eso Era una tormenta Nada Me revienta A ver Batalla 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 ¡Ja! Parry Uy, uy Uy, uy, uy Que me mata Pues nada Ratita Soy Legolas No hará correr ¡Uh! Muy buena esa Esquívate esta Y ahora para celebrarlo Unos vinitos A ver ¿A quién he salvado aquí? Musgo ¿Me dais musgo Por salvar una vida? Ah, no Aún no lo he salvado Oye Podrías hacer algo ¿No? ¿Tú? ¡Sí! Cállate De nada Eh, quédate con el oro Vente pa' mi ciudad Que necesite trabajadores 1,5 reputación Bueno Menos da una piedra Y aquí tenemos Es que no entiendo Creo que la he cagado Que para forzarlo Hay que hacer alguna cosa Ya me pasó Un momento Que huele a quemado aquí Que susto me he dado Digo Huele a quemado Huele a quemado Y es que entra por la ventana Olor de De alguien que estará Yo que sé Habrá hecho tostadas o algo Y olía a quemado Y claro Cuando me he acercado Olía a quemado Pero de comida No de que se me esté Ardiendo el pece Vale, lo que decía ¿Veis que pone Se puede recoger? Creo que eso está mal traducido Y que al abrirlo Yo tenía que hacer algo Pero es que solo hay Una barra de progreso Y no veo En las opciones En los tutoriales Pues mira Me voy a comer un queso ¿Sabes qué te digo? Me voy a comer un algo Para poder coger esto Salmón Muy rico Y carne de ciervo Sin cocinar Liebre asada Esto también muy rico Eso Que no sé todavía Cómo se abren Los cofres Y las cosas Que estén cerradas Porque Ya es la segunda vez Que me pasa Que lo intento abrir Y se queda En ese estado Que pone Se puede abrir Pero no se puede abrir Obviamente Un queso para mí Salvia Y a ver Que tenemos más Por aquí Yo creo que ya podemos Irnos a algún otro lado Bueno La piedra no La piedra no Vale Vamos a ver Que podemos hacer por ahí Hemos salvado aquí A este Mequetrefe Y imagino que sería Cuestión de volver aquí Encuentra a Alba Y a Elric ¿Y Alba? ¿Dónde está Alba? ¿En Wentbridge? Y recibe tu recompensa Alba No me suena Ninguna Alba ¿No? Y no hay nada Por aquí En fin Voy a volver a ver Que me cuenta Vamos para allá Y a continuar Haciendo mis oncillas Sí Yo creo que esta Oveja Ha palmado No tiene muy buena pinta A ver ¿Dónde está la señora? Creo que estaba Por aquí Esta, ¿no? Aquí estás Hola Bien Bien No tengo Nada más Robin, por favor Gracias por tu ayuda Robin Acérdate que esto es Gracias 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 ¿Qué me has dado? Un montón de cosas Que no puedo coger Porque tengo un inventario lleno Voy a hacer espacio Es que estoy harto ¿Sabes lo que he hecho? Aumentarme Las estadísticas Y aumentar el espacio Del inventario Tal cual Así lo he hecho He aumentado aquí Unas cuantas cosillas Y punto en boca Vale, a ver Este no puedo Porque Entonces lo que nos queda hacer Es misióncillas de estas Pues vamos allá Vamos a hacer Vamos a venir aquí Y luego venimos acá Vale, voy a ir Si no es de interés Para nada Pues directamente Apareceremos aquí Vale Pues vamos para allá A ver ¿Qué es esto? Ajá Vale, tenemos aquí Uno Vale, ese no No es el principio No es el principio Solo hay tres O hay más Vale Tiene que ser Una combinación De esas tres Uy, ¿eso? Vale Creo que tenemos que matar a este Uy, uy Qué peta Qué peta Me peta el juego Me peta el juego ¡Ah! ¡Ay! Que me mata Momento, a ver si consigo Que no peta el juego A ver Vale Pero tío Dispara con flechas Hombre ¿Y tú qué? Te tengo que arrancar A tiros El casco, ¿no? Vaya Fallé Ya se ha tragado Ahora esquívate Esta La va a esquivar, ¿eh? Ah, pues no Vale Mata al recaudador de impuesto Y a sus guardaespaldas Y el recaudador Está por allí Ha huido la ratita, ¿no? Venga, vamos a por él A ver dónde está Y a tu casa A ver qué había recaudado 200 Muy ricos Vale, que estábamos aquí haciendo un acertijo A ver Esto se hunde Vale, se queda hundido Entonces será este Entonces será este Y este Porque antes hemos empezado Ahora sí Y se nos abre Este cofercillo Vale Me gusta Con esto Podemos mejorar Esto Que es Imagino que esos tres Huecos que quedan Es el máximo Al que puedo Mejorar esto, ¿no? Porque si yo hago esto Hago esto Y hago esto Ah, no Esto es de herramientas Solo ponía, ¿no? Ah, no me deja Y si mejoro El arco Aquí ¿Por qué no va subiendo? No lo entiendo Bueno, ya lo veremos Cuando consiga otro Vale, tenemos esto Vamos a Acabar esta misión Y seguro que cuando la acabemos Ya completamos el 40% Este de reputación Que necesitamos en la región De Barnsdale Vamos para allá Hola, amigo Amigo, ¿qué pasa? Estoy esperando a mi padre Dijo que para la sala Fue capturado por un hombre Con espadas Se pudrirá Muy bien Vale Vale Muy bien Pues tenemos que ir a salvarlo Bien cerca Pues Vamos Parece que son en esas ruinas Vamos a ver Vale Sí que eran esas ruinas Van a empezar a atacar Y acabo de conseguir darle A grabar, ¿vale? Nada Estoy aquí repartiendo Un poquito de De justicia Poca cosa, ¿eh? Nada que no hayamos hecho antes Venga, este Me apetece Darle De su propia medicina Hace cosas raras No entiendo Cómo funciona El combate a melee Así que vamos a darle Shoot him in the legs Shoot him in the legs Me dice ¿Qué quieres que te dé? Que estaba esquivando El tío este ¿Quieres más? ¿Quieres uno en la cara? Y... Tiempo bala Ah, pues no ha habido Tiempo bala Vale, lo tenemos Vamos a ver Las ruinas que tenemos A ver si está por aquí El padre del tío ese A ver Vemos que no hay nadie Están todos Bastante muertos Uh Estaría guay, tío Coge el escudo ese Aunque sea Vendelo Oh Para mí Y esto también Cerveza Muy rica Hola ¿Por qué te han visto? Están recogiendo leña Está prohibido Mi hijo tiene frío Perfecto Además Debe de ser de todo el bosque No tengo nada que decir ¿Cómo te llamas? Robin Hood Vente a mi campamento Vale Cuento con eso Perfecto Pues Me aventuro a decir Que ya tenemos 38% Esta misión no ha hecho nada Ay, no Ah, no, no Tenemos que ir con Con su hijo Imagino que ahí es Cuando me darán Las cosillas Esto lo puedo coger Toma Y por aquí tenemos algo Vale Vamos a tomarlo todo Y volvemos allí con Con el chaval Oli Dadme reputación Bien Eh, perdón Vale ¿Cómo podemos Vamos a ayudarte? Nada Venid a trabajar a mi A mi casa Bien 400 de oro me ha dado Chaval Vale, ya tenemos ¿No? 44% Maravilloso Vamos a hablar con Tuk El pesado de Tuk A ver qué nos dice Nos movemos aquí Hola Tuk A ver qué me cuentas Hace poco conocí a alguien Que deberías ver Este emparejamiento No es para nada Propio de ti Dime con ¿De qué va esto? Estaba recolectando hierbas Para mis vinos Por supuesto Para básamos Vendas y condimentos Por supuesto De repente Bien maravilloso Me antojo de mala hierba Del obispo Así que me acerqué A ver de cerca La creación del señor No tardé en caer En mis cruzaderas Mientras estaba justo allí ¿Alguien de la realeza? Nada Poderoso hombre De barba gris ¿Vale? ¿Quién era? No se presentó Solo dijo que nos había observado Durante algún tiempo Especialmente a ti Quería conocerte ¿Qué opinas? Estarías poniendo Un círculo de rocas Que hay límite De tever De la celulada Tiene una bruta De la celulada Pero si Para la celulada Venga pues Mandó un trofeo Pues nada Vale Creo que es alguien Del ser y feo Como alumbra esto De verdad Fíjate Es impresionante A ver que no apete el juego Porque Está yendo Muy mal hoy Vale Pues vamos a dejar por aquí Este episodio Hemos hecho realmente Bastantes cosas Hemos liberado por aquí A mucha gente Ayudado tal Pero realmente Hemos estado 40 minutos Y Como que no hemos hecho Siento que no he hecho Apenas nada Hemos hecho cosas Pero siento que no hemos hecho Nada La siguiente Siguiente episodio ¿Qué vamos a hacer? Pues ayudaremos Aquí a nuestra amiga A construir Lo que nos pida Y ya Pues haremos Esta misión O la que sea Yo que sé Algo Haremos de por aquí O podemos liberar Estos campamentos También tenemos La misión De hecho Tenemos aquí Esta misión Y estas tres Otras misiones Yo creo que Empezaremos Ayudando a Marian Que recolectar Unas cuantas cosillas Y construir Algo Para nuestro Propio beneficio Pues nada Espero que os haya gustado El juego está guay Lo dicho Es como Que tiene muy buenas ideas Y tal Pero es un poco pocho Se nota pocho No sé cuál es tu opinión Déjamelo en comentarios Gracias por estar por aquí Nos vemos en el siguiente Joder no sé hablar Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias!